Desde las cuatro de la tarde del sábado 17 de febrero, cientos de feligreses se dieron cita en el Parque Morrocoy de Aguachica para la llegada del nuncio apostólico Paolo Rudeli, enviado especial y representante del Papa Francisco para Colombia. Toda la multitud que lo esperó con fervor lo acompañaron hasta el Parque San Roque, donde el alcalde Víctor Roqueme, en medio de un acto simbólico, le entrega las llaves del municipio de Aguachica. Cabe resaltar que el nuncio apostólico también estuvo reunido con los sacerdotes de la diócesis en el Seminario Mayor de Ocaña, donde hubo espacio para dialogar de forma cercana con los líderes de las iglesias asistentes. Por otra parte, el nuncio apostólico no solo visitó Aguachica, sino también el municipio de San Martín, donde aprovechando su visita consagró la Capilla de las Gracias de la Torcoroma, que recientemente abre sus puertas. Más al centro del departamento del Cesar, llegó hasta Pailitas, donde fue recibido con mucho amor y cariño por esta comunidad cristiana católica. De noticias, informamos con independencia y calidad.